El día del amor y la amistad Las cosas que no lo son, nosotros sí sabemos que el amor es sobre todo donación, entrega, servicio, ayuda El Señor nos ha dado la mayor prueba de su amor al entregar su vida por todos nosotros Pero ha querido que también nosotros, si queremos ser amigos de Él, nos amemos los unos a los otros En esto van a reconocer que son discípulos míos, dice el Señor Si se aman los unos a los otros como yo los he amado Que los niños amen mucho a su mamá, a su padre si lo tienen, a sus hermanitos, a sus amigos, a sus compañeros de escuela, de colegio Que se sientan siempre asistidos y protegidos por el amor a Dios Y que ese amor que reciben de Dios lo puedan también expresar a sus hermanos Los colombianos hemos vivido tiempos de mucha violencia, de odio, de rencores Que bueno que los niños de hoy estén en otro camino, en otro deseo de no hacerle daño a nadie De estar siempre dispuestos a respetar al otro porque es imagen y semejanza de Dios A querernos, a respetarnos, a ayudarnos y nunca a hacernos daño Gotitas de fe, gotitas de amor en este día Del amor y la amistad para todos los niños y niñas Señor los bendiga a todos La Santísima Virgen María los cubra siempre con su mato Amén